Y olvidarse de todo Tú no sabes cuánto no me arrepiento Lo que yo no más siento que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo lo sé pero yo Ya no lo entiendo más Estoy volviendo por dentro Es que yo sin ti ya no tengo nada Solo una pongo en la pared más de verdad Yo sin ti ya no vendo nada Como una moneda en la puente a bajar Dar la suerte y no tenerte me hace mal Tú no sabes cuánto no me arrepiento Lo que yo no más siento que en la vida hayamos hecho No sé tú pero yo lo entiendo más Me estoy volviendo por dentro Es que yo sin ti ya no tengo nada Soy como una pongo en la pared casi borrado Yo sin ti ya no vendo nada Una moneda en la puente a bajar Es que yo sin ti ya no tengo nada Estoy como una pongo en la pared casi borrado Yo sin ti ya no vendo nada Una moneda en la puente a bajar 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 Está eleg caliente Un alsonás ¡Mañ la界 en la puente a bajar Un alsonás Un alsonás ¡Mañ, aj es que brote Un alsonás Un aloña Un alsonás Un alsonás Un alsonás Un alsonás Un alsonás